A Viña, y yo tuve la suerte de, como soy amigo de Hermann Schiller, una vez pasando por Corrientes en el centro de la cooperación, estaba David efectivamente con su nación, creyéndola, y yo aproveché que estaba con Hermann Schiller, y me senté con él, y le pregunté, ¿qué estómago tenía para leer tan cuidadosamente el diario La Nación? Y me contestó, es la única forma de conocer en dónde está el enemigo. Bueno, eso era una referencia a que nombraron a David acá. Ahora, respecto a la carta, sí, es como inspirar profundamente cada vez que aparece una. Todos nosotros nos sentimos revitalizados e inspirados en un aire limpio. Y creo que para eso sirve, nos impulsa, nos da nuevas fuerzas para los que las necesitamos, entre los que me cuento. Pero, yo creo que, por ejemplo, hay tres cartas últimas que mencionan, desde la muerte de Nisman a la fecha, lo mencionan al caso Nisman. Y creo que la carta debiera haber aprovechado, en contra de algunas opiniones que he recibido, a Nisman como un suicida. Insisto que carta abierta debiera desenmascarar la, digamos, la maniobra, por ser eufemístico, la maniobra del Poder Judicial, de demorar cuando no hay vestigio ninguno de la presencia de nadie en ese bendito baño de Puerto Madero, en donde este tipo se suicidó, y carta abierta debiera mencionarlo, porque eso ayudaría muchísimo. No importa que nos critiquen o que, digamos, si la justicia nos expidió. Esta no es justicia. Debemos expedirnos nosotros. La carta debiera haber mencionado eso. Bueno, voy a ser breve y voy a decir otra cosa. Que los expositores debiéramos ser designados por las comisiones que existen internamente en carta abierta. No puede ser que seamos francotiradores, como yo. No, no puede ser. Tenemos que tener un orden. Tenemos que responder a un criterio común de las comisiones de economía, de filosofía a la que pertenezco, etcétera, etcétera. Y cada comisión, en cada reunión de carta, en cada asamblea, exponer designados por esas comisiones, nada más, nada más. Y que los avisos y cosas precedan a todos ellos. Y después, designado por la comisión de economía, tal persona. Y esa persona viene acá y dice lo que piensa la comisión que lo designó. No sé si está clara. Bueno, si la idea que les propongo no sirve, no la utilicen. Y den por finalizar a mi exposición.